BOTACIDA WANGUY POMUETA Y EY TOLOR BOTA VA MI VIDA POMUETA YORDA ORABAPASAMANASUBA 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 MEANDRO, SON POLIS, VOY TAMBUSCANDO GUERA problemas, Xiandro. El televidente es aquí en el segmento Style Moda con New Day, cortesía de Mr. & Miss Exclusive. Entonces, stripes, stripes, and flowers. Es decir, lo que está en el trending durante el día de aquí, también es el mundo de la cultura. Entonces, vamos a la costa de nuestro clásico, stripy, y la flor de siempre, la costa de ser bonita. Entonces, nos tenemos un styling pavo en la idea de cortesía de Mr. & Miss Exclusive. que rompiste en el propio estilo de búsqueda, adaptando en el Palacio Perns. Hopi, hopi, nice, mi tabi sabo. Entonces, es aquí, te costa de nuestro colección nuevo, porque es el Mr. & Miss Exclusive. Pero, en vez de arriba, es aquí, el top, nos ha mostrado un otro versión, del pasado. Pero, en vez de, le bustier, es el detalle, el detalle, el flor de la flor. Hopi, hopi, bonita. ¡Suscríbete! 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 se siente más enlongado, es horizontal, se siente más rancho, pero es vertical, siempre que el nabo se siente más largo, más alto. Antes de un high waisted, hay que estar en el streque delante. Es más grande, más cómodo, y pantalones aquí también de diferentes sizes, diferentes de color también para lo que te trata y es trepida. También nos va a invitar también a nuestros colegas para ir a pop-in para mostrar a Kiko y también, como decía, de Mr. & Ms. Exclusive. Gracias, colega. Antes de ir a mostrar, vamos a decir, vamos a rap, 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 entonces antes de ir a mostrar lo que a mí tiene que ver, 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 que está completamente lisos, entonces más bien he tenido una blusa, que está trabajando con la cámara, y luego también pueden ir a poner clic, arriba y outfit completo, para Castro que a mí tiene que ver nuestro caso de Mr. and Ms. Exclusive. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!